¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! Hay que luchar ¡Latinoamérica! Es que nos quieren imaginar... que algo no es verdad solo existe una América... ¡Latinoamérica! Y si no aprendemos de nuestra historia no habrá forma de progresar Comenteremos los mismos errores, al pasado nos vamos a quedar Ahora es nuestro momento, de brillar como el sol Vendemos todo para hacerlo con cojones, dignidad y valor Pero todo amor, no vamos a dejarnos nunca más Latinos, Latinos, la misma es el médico corazón N Jahren, no digas hay que luches Latinoamericanas Que siguen los pies Alucina Aprocamos 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 Latinoamericanas Aprocamos 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 Latinoamericanas Aprocamos 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 Aprocamos